Muy buenas a todos y seguimos en The Last Pass y vamos a volver al sitio en que empecemos para empezar a... Para empezar a... A ver, espérate. ¿Tiene por aquí a que sí? La de escucha jugar. Dice que aquí solamente hay recursos. A ver si es. A ver, la casa del garaje azul, que se supone que es esta. Pero bueno, solo hay recursos. Pero es que los recursos... Es lo que me importa ahora. Dale todo para acá. Espera un momento que voy a... A bajar la ventana. Voy a bajar la ventana porque no quiero... Es que tengo las cortinas quitadas. Y no quiero que... Si no esté mirándome. Vale, a ver. Es que tengo las cortinas quitadas porque hay que grabar. O sea... No es plan, está yo aquí grabando y el vecino enfrente mirándome. No sé si me entendéis. Vale, a ver. Yo que aquí ya les mando. Y recursos, muy bien. Dice que solamente hay recursos. Así que habrá que hacer caso, ¿no? Ahora, vale. Después. Ve a la casa del otro lado de la calle. Ya, mi perro le creen, ¿no? Ah. Siempre es igual. Siempre que empiezo a grabar, el perro le creen. Ya, te molesta que hable. Ya, al perro le molesta que hable y no puede dormirse. Entonces, le tienes que ir. Este era un perro, esto era un humano, me parece a mí. La cosa aquí es que vaya a la otra calle. La casa del enfrente. O sea, supongo yo que será esto. A ver. Vale, aquí. Esta es, sí. Vamos a entrar por aquí. Aquí sí hay cosillas, ¿eh? Recurso y munición. A ver si hay... Epa. Munición es verdad que hay, pero... Ah, espérate. Aquí es donde maté a eso. Por eso hay aquí la misma munición. Ya, también hay recursos. Vamos a hacer para acá. Vamos a coger esto también. Ahí también hay algo. Recursillos. A ver lo que dice que hay. Sí. Ah, se supone que aquí había dos lobos más. Claro, pero yo, claro. Yo digo dónde están, pero yo ya los maté. No os acordáis porque me vieron. Se supone que aquí hay dos. Vale, ahora tenemos aquí a otra casa. Que pone 1412. A ver si es verdad. Espérate. Se supone que es por aquí. Bonito vecindario. A ver. Que tiene 1214 en el porche. Mira esto. Tiene que ser porque... Tiene que ser porque... A ver. Cállate que estoy mirando ahí. No puedo salir por ahí. Estoy buscando 1412 en un porche. Y un porche es un porche. Esta no es... A ver. Aquí... 1214. Esta. Vale. Vale. Por aquí hay recursos. Aparte de un muerto. A ver. Claro que yo corriendo... ...posiblemente... ...haya cogido cosillas. Venga, coló. También. Vamos a ver lo que hay aquí. ¡Oh! Voy a un ceasito de escopeta. No. ¿Qué está esto? Veamos que es por aquí. No hay mesa de trabajo ni nada que me interese. Vale, más recursos. Vale. Aquí se supone que hay otro lobo con un perro. Vale. Vale, la planta de arriba tiene que haber munición y recursos. Vale. A ver siempre. Aquí hay recursos. Aquí también. Bien. Y a ver si hay... Vale. Dice que bajo una cama. Ahí mira. Oh, escopeta. Bajo la cama. Muy bien. Bajo la cama. Ahí hay otra cama. Vale. Así que tiene que haber... Así que sí o sí. Aquí tiene que ser colisionable. Porque tiene pinta de ser la de un niño. Ahí hay. F estos. La para acá. Mira aquí. Aquí. Lo... Quiero ver. Reverb. Aquí. A ver que se cuenta. Ya que estoy leyendo todo, voy a tener que leerlo también. Salí tortura. Reverb se metía en muchas peleas de niña. Así que pronto aprendió como... Porque siempre me inventó palabras. Aprendió que podía golpear tan bien como podía recibir. Literalmente Tras exponerse a nanobots experimentales En la base militar secreta de su padre Acá un momento Reaver puede recibir cualquier daño físico Y devolverlo en igual medida Ya sea un golfecito con el dedo O un atropello Antes fue más parte de la Societal Champions Pero hace años que nadie la ve Algunos dicen que huyó para sanarse Otros dicen que estás resentida por los golpes Que se vio obligada a resolver por el bien de los demás De ruina neutral Venga Venga Vete Ponte de pie Y ponte de pie Muy bien Bajo la cama Tenemos al revés Reaver fuera Esto fuera también Por supuesto en el baño hay suplementos Un botiquín y más recursos Vale Y se abre la parte del La parte del fondo Tendremos que Por aquí tendremos que ver Un garaje Aquí Eso es ¿no? Bueno Un poco un garaje ¿no? ¿Eso qué? Ah vale Que aquí En el garaje hay Vale Aquí es donde están Más lobos Tejadillo Y un garaje a la izquierda ¿Será esto el garaje? No No Ah espérate A la izquierda un garaje A la izquierda esto Yo salio por aquí No necesito el garaje Eso Aquí Aquí supongo Vale El par está lleno Un botiquitor Muy bien El garaje hay parte de munición y recursos Luego entra en la casa ¿Vale? Y otra casa a la derecha Supongo que será esta Esta la casa Supongo ¿No? Si Porque está sin mirar Llegáis Recursos Y munición A ver Que recursos Hay Hola A ver aquí Para irse carajo Y ahora hay que volver Al garajito Por aquí Ya salía de las zonas Por aquí Ya te vaya a que diga No vaya Todavía Ah no sé Son solo dos Por ahora ¿Por qué movilizar tantas unidades Por un único intruso? Es por lo del fotocolegio Y la emisora Creía que eran scars Creo que tal vez Estén trabajando con ellos No bajes la guardia Ya Está aquí Ha entrado en esta casa Adentro Ya He visto movimiento Me encargo yo Si Por aquí Como Se encargo yo Como Me he equivocado. Tiene que haber dado el triángulo. Vale, vale. Hace un error. Un error tonto, pero un error. Firmar blanco. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Tienes segundos? ¿Quién es? Ah. Marillanto. Lo han visto. ¿Echamos un cable? No. Sí. ¿Maggie? ¿Dónde estabas? ¿Maggie? Vale. ¿Estás bien? ¡Es Maggie! Adiós, Maggie. ¿No? ¿No? Si no lo padeo, tú. ¿No? 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 ala la de mía como me han dejado ¿no? ¿no es para acá esto? aquí no hay, aquí no hay, vale aquí muy bien, a ver mira que hay un puñado de recursos, a ver si es verdad vamos esto no me interesa, esto tampoco me interesa no, no, no es que no me interese, es que no puedo llevar bien, ahora salimos por la ventana del fondos madre mía, vale me interesa me interesa la de mía de mía de mía de mía de mía de mía A ver que ahí a la... Voy a salir por aquí, pero... Vale, vale, vale. Tía, ¿qué es donde estaba el perro, tío? Se muerde. Vale, macho. Lo bien que lo había hecho y estaba el puñetero perro ahí. Bueno, por lo menos ya sé dónde está el perro. Tengo que ir primero a por el otro. Vale, ven. ¿Ves algo? Aún nada. ¿Qué cojones pasa con estos incisos? Disipulamos a uno con vida. Y una mierda, ¿para qué arriesgarse? ¿Estás bien, chica? ¿Estás bien, chica? ¡Gracias! ¡Segra! ¡Gracias! mira que uno esta ahi toma si ya se flecha eh vamos a matarnos a todos y ahora investigaremos la zona la verdad es que no se donde esta la que ha dicho esa y por aqui no quiero ir vaya que apenas puedo ir es que apenas no voy a poder dar la vuelta eh vamos a esta muy bien ojo porque uno estará sobre el tejadillo vale despues en el cobertizo recoge el municion y parte continúa por la casa chamuscada adentro no hay mas que decir esta chamuscada esta si me ha fundido y salto por la ventana vale la verdad es que solo hay recursos voy a ver si aqui hay algo se puede ver ala ala aqui no hay mucho ya digamos pre ponde venio ya creo que ya si puedo ir a no 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 botella una botella voy a estar ahora tendrán bulto ahí dentro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡La intrusa está aquí! ¡La intrusa está aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué coño haces aquí? ¿Creías que te dejaría hacerlo sola? Ya sé. Irina. A salvo. Indispuesta. ¿Indispuesta? Está bien. Muy indispuesta. ¿Sabes que eres un gilipollas? Sí. Muy bien. ¿Ves esa camioneta? ¿Ese es tu plan? Tenemos que alegarnos. Vale. A ver. ¿Lista? Sí. Oye, ve con cabeza. Vale. ¿Qué estamos buscando? ¿Qué intruso? El de la izquierda es mío. Otra vez esto. Necesitamos más gente en los puntos. Tengo contacto visual. Rápido, vamos a inspeccionar. Te cubro. ¡Justo aquí! Ah, ya parlió. Pero agáchate, tía. ¡Ve por detrás! ¡Alanzad! ¡Sí! Son cuatro, así. ¡Qué! ¡Sí! ¡He fallado! ¿Qué dices? ¡¿Qué es lo que he fallado? Esto tío, ¿qué falla? ¿Qué falla, tío? Estás maloso, ¿ve, tío? Fuera Fuera ¡Sácalos de aquí, ya! ¡Este intento! ¡Van, dos! ¡Diese! ¡Dios! ¡Cuidado! ¡A los neumáticos! ¡Venga! ¡Va por ellos! ¡Va por ellos! ¡No puedo! ¡Va por ellos! ¡No! 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 ¡Cuidado! ¡Madre mía! ¡Muérete! ¡Madre mía, lo que había ahí! ¡Madre mía! ¡Uf! Joda, macho. Estaba callado porque tenía una tensión en lugar, que no era normal, ¿eh? ¿Estás bien? Muy bien. Vale. Parece despejado. Ven, vamos. Ya sabéis que en algunos tengo la cámara y en otros no tengo la cámara porque cuando es de noche. No hay mucha luz, no tengo foco. Hasta luego, marcadme. Vale. No quiero que se me vea poquillo. Me he dado cuenta que se me ve poquillo, entonces digo yo para. Bueno, en el siguiente capítulo, que aunque te lo vamos a acabar, hay tres colecciones ahora. ¡Dina! ¡Hola! ¡Madre mía! ¡Jesse! ¡Hola, Dina! ¡Oye! ¡Eh! ¿Estás bien? Necesito dormir un rato. ¡Son padres! Pero se pon... Deberíamos entrar. Sí, vale, vamos. Con cuidado. ¿Cómo te libraste de María? Con mucho sigilo. ¿Aquí están los amigos? ¿Te pasa algo? Solo... Es algo del estómago. Vamos. Tienes que sentarte. No, no. No tienes por qué hacer eso. Qué incómodo, ¿no es esto? ¿Cuándo te fuiste de Jackson? Al día siguiente. Pero cayó una gran nevada en Oregon. Ando 18 horas al día desde hace dos semanas para llegar. ¿Sí? Pero es que estás secundando. Que llora, que llora, que llora. ¡Oye! Nos vamos en ese... Bueno, no. Ya si nos vamos en el siguiente episodio. Pero Casio también... Vale. Dos años antes. Sí, sin hablarme. Me olvidaría de mi propio cumpleaños si ella no me lo recordara. Bueno, la cosa es que vamos a dejar por aquí. Y nos vamos en el siguiente capítulo. Ya sabéis, el directo sigue. Así que nos vemos. Adiós.